Bueno, esta fue la franja electoral y nosotros continuamos informándolos sobre los acontecimientos de esta campaña. La primera dama, Nadine Heredia, publicó en su cuenta de Twitter que el Partido Nacionalista es un partido joven y que seguirán llevando al Perú por la senda del progreso para todos. Esto luego del retiro del candidato nacionalista Daniel Urresti de la campaña electoral. Mediante este comunicado informa también que han sido difíciles las decisiones tomadas por el Comité Ejecutivo del Partido Nacionalista y que el suelo no está parejo para todos los candidatos. Asimismo, reconoce el empuje y la pasión de los militantes nacionalistas y les pide que sigan combatiendo las fuerzas políticas y económicas que, aseguran, han dejado historias de corrupción en el país. Luego del retiro de su candidatura, Daniel Urresti se despidió de la contienda electoral con un mensaje a través de su cuenta de Facebook en el que indicó que dejó su último aliento en la campaña y agradeció a los militantes que creyeron en él. Gracias por ver el video.